¿Qué onda? ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Esto es Fanny Trips. Por si no me conoces, mi nombre es Estefanía. Hoy te voy a enseñar qué llevar en tu maleta de mano este 2020 y también quédate hasta el final porque te voy a estar enseñando un checklist para que tú lo puedas imprimir y no se te pase ni un detalle en tu próximo viaje. Antes de comenzar, si eres nuevo por este canal y es la primera vez que estás aquí, no olvides suscribirte, está ahí abajito, es totalmente gratis. Y una vez ya suscrito, no olvides regalarme un like. Lo que siempre tengo conmigo en mis viajes es mi laptop. La verdad esta laptop ya es muy viejita, pero yo le tengo un cariño muy especial ya que es la primera cosa que compré cara sin ayuda de mis padres. Lo segundo que llevo conmigo siempre es esta bolsita. Aquí guardo mi cargador, mis audífonos inalámbricos y por si se me acaba la batería, también traigo conmigo los audífonos viejitos de toda la vida. Otra cosa que cargo conmigo en la sección como de tecnología, se podría decir, es mi Nintendo 3DS para no aburrirme. A veces los viajes son muy largos o tienes que hacer alguna escala y pues para mantenerme entretenida. Lo siguiente que llevo pues obviamente siempre es mi teléfono conmigo, mi cartera, pasaporte, dinero, tarjetas de crédito. La siguiente categoría es para ir cómoda, quizá exagero o quizá soy muy prevenida. Siempre viajo en clase económica y pues prefiero ir cómoda, dependiendo el destino, pero si necesito una chamarra siempre llevo conmigo esta morada que es súper fácil de empacar y la verdad es muy, muy calientita. Miren, como ven, es fácil de empacar y es grande. Se ve muy delgadita, pero la verdad cubre muchísimo. Y si el lugar de mi destino es caliente, yo llevo conmigo una bufanda de buen tamaño, esta pues parece una cobija prácticamente, para yo llevarla conmigo y en el momento del avión pues cubrirme, ya que en el avión hay veces que tengo mucho, mucho frío. La almohada para mi cuello para mí es un básico, ya que así puedo dormirme más a gusto en el avión, pero siempre me fijo al comprar una que tenga este clip, porque así ya nada más la pongo en mi mochila, en mi maleta y no me ando preocupando de que la pierda o no. Y otra cosa que también llevo, pero nada más para viajes largos, es mi antifaz. Esto lo uso porque en algunas ocasiones, no sé si les ha pasado que prenden y apagan la luz y tienen un prendedero y apagadero de luces en el avión, entonces para que no me moleste o la gente de al lado de mí vea que realmente quiero dormir, nada más me llevo mi antifaz, me lo pongo y ya, listo, nadie me molesta. Otra cosa que llevo siempre en mi bolsa de mano es un cambio extra, ya que nadie sabe cuándo se les va a ocurrir extraviar tu equipaje. Y ya por último, para terminar esta sección, como de comodidad, llevo siempre unos calcetines por si el viaje es muy largo, hay veces que los zapatos me molestan, entonces me los pongo, ando ahí y ya al final los pongo en una bolsita plástica y listo, viajé cómoda. En mi sección de belleza me llevo en esta cosmetiquera mi maquillaje, cosas como del cuidado personal, ya sea mi pasta y mi cepillo de dientes, unos pañuelos desechables, un bloqueador porque el sol es muy fuerte, casi siempre llevo un poquito de paracetamol por si me da algún dolor de cabeza, de estómago, lo que sea, de estar preparada. Y pues mi maquillaje, siempre agarro nada más lo básico, llevo conmigo rubor, un pintalabios, corrector. Nunca viajo maquillada, pero sí me gusta al momento de aterrizar, llegar al baño y darme una manita de gato. En la categoría de extra siempre llevo conmigo una libreta y una pluma. Uno nunca sabe cuándo va a necesitar anotar algo, aunque tengas tu teléfono, se te puede acabar la batería o algo, o simplemente la pluma que necesitas llenar un montón de formularios que te dan cuando llegas a la embajada, no sé, de Estados Unidos, por ejemplo, tienes que llenar un montón y para no pedir una pluma siempre es mejor estar prevenido. Otra cosa que llevo conmigo siempre, pues son mis lentes de sol, porque pues siempre los cargo y los necesito mucho. Y ahorita acoplándonos a esta nueva normalidad, pues no se te vaya a olvidar tu cubrebocas, porque sin él no te dejan viajar. Al momento de pasar seguridad, no te dejan pasar líquidos, entonces si tú llevas agua o un yogur o algo así, lamentablemente lo van a tirar. Entonces lo que yo hago, porque pues adentro también las botellas de agua están carísimas, yo me llevo mi propio bote vacío y al momento de entrar en los aeropuertos siempre hay donde tú puedas llenarlo automáticamente. Algunas veces a este punto ya mi bolsa está llenísima, ya no le cabe ni un alfiler, pero ahí viene mi producto estrella. Este es una carridera Honey Pack, no sé cómo la conozcas en tu país, pero yo cargo esta y desde que descubrí este secreto me ha servido muchísimo, porque aquí puedo distribuir lo que tengo en mi bolsa y así ya no está ni tan pesada y no me cobran sobre equipaje ni nada de eso. Así es de que si vienes con muchas, muchas cosas como yo, no se te olvide comprar una de estas y llevarla, es súper práctico. Algo que adquirí recientemente es esta mochila, aunque ustedes no lo crean, aquí adentro es una mochila. De hecho, esta es la bolsa de la mochila. Yo lo compré porque para cuando, por ejemplo, estás viajando, no te lleves tu mochila o tu carry-on o tu bolsa. Hay veces que necesitas cargar más cosas que simplemente no caen en la bolsa. Y para ese caso, miren, aquí está la mochila, está ligerita, le cabe tu celular, tu cartera, tu cámara, todo y te puedes ir muy, muy a gusto. Y a la hora de empacarla, no hace espacio, que eso es lo mejor. Y listo, amigos. Esto es todo lo que llevo en mi maleta de mano. ¿Ustedes qué es lo que llevan? Déjenmelo saber en los comentarios por si puedo agregar algo o quitar algo. Y como lo prometido es deuda, aquí viene su regalo. Les hice en un PDF una lista de checar para que ustedes no se olviden de nada en su siguiente viaje. Lo único que necesitan hacer es ir a la cajita de descripción, abrirla y ahí va a estar un enlace, un PDF, donde ustedes pueden descargar su propia lista para checar e imprimirla. Este checklist o lista para checar les va a servir para que en su siguiente viaje no se les olvide nada, no se les pase ni un solo detalle. Lo hice con mucho amor para ustedes. El video no termina aquí. Acompáñenme a ver un pequeño homenaje que hice para todos ustedes. Hola amigos, les habla Estefanía. El día de hoy quiero agradecerles por todo su apoyo. Me siento muy muy afortunada de tenerlos. Estoy segura de que seguiremos creciendo cada día más. Cada uno formamos una parte de Fanny Trips. Gracias por ver todos los videos. Sé que mucha gente a través de este canal conocerá lo bueno, lo malo y lo más o menos de Nueva York, así como será capaz de viajar a través de la pantalla de este nuestro hermoso canal Fanny Trips. Me he esforzado mucho por hacerles videos de calidad. Cada día trato de mejorar, aunque sea un poquito más en los videos. Yo sé que no soy la más experta editando o creando contenido, pero quiero agradecerles de todo corazón porque ustedes han estado conmigo y me han apoyado video tras video. Gracias, 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 gracias. No olviden suscribirse y regalarme un like. Y sobre todo compartir este video para que muchas personas puedan verlo. Hasta luego. Bye.